Salmo de Aré para ti Señor Salmo 39 correspondiente a la solemnidad de la Anunciación Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tono Gregoriano 6 Si quieres saber más sobre la Salmodia y practicar el modo 6 Te recomiendo que veas los videos cuyo enlace encontrarás en la caja de descripción de este video El tono Gregoriano 6 en su fórmula salmódica Contiene dos mediantes como vemos en la gráfica De la cual nosotros utilizaremos la mediante 1 y no la mediante 2 Empecemos A ti estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Sacrificio Señor tú no quisiste Abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste solo caustos por la culpa Así que dije aquí estoy Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad Esto es Señor lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad No callé tu justicia antes bien Proclamé tu lealtad y tu auxilio Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Gracias por ver el video